Aunque aquí criticamos la cuestión de la cobertura, el hecho de la boda real, también queremos referirnos, no podemos dejar de tratar un tema internacional que fue la muerte de Bin Laden. Así es, de uno de los principales terroristas, autor, bueno, de los actos que terminaron con la muerte de muchas personas en Estados Unidos en los ataques de hace ya casi 10 años. Y finalmente, porque, bueno, es de una gran importancia, era considerado el enemigo público número uno de Estados Unidos, uno de los hombres más peligrosos, más ricos también. Y, bueno, ahora también muy importante porque se esperan represalias, lo han aceptado las propias autoridades de Estados Unidos, que podría haber represalias que tienen que estar muy al pendiente y que temen, pues, que pueda haber algún ataque. Yo creo que el personaje de Bin Laden reencarnaba como nadie la lucha, la vía del terrorismo para reivindicar causa justa. Y yo creo que no hay causa justa que pueda hacer explicable siquiera el acto de terrorismo de la muerte de Inocente, la muerte de la masacre de gente que nada tiene que ver con la lucha, ¿no? En este aspecto yo creo que era condenable sus métodos de lucha. Sí, evidentemente también hay que decir que, bueno, Estados Unidos no es una blanca paloma. Que si bien es cierto que hubo unos ataques terribles por parte de terroristas, también es cierto que la respuesta de Estados Unidos fue brutal y fue condenable en todos los sentidos porque mataron muchísima gente inocente y no pasó nada con el gobierno de Bush pese a haber hecho eso. Pero, bueno, el tema es muy importante porque evidentemente todos creemos que esto no va a parar ahí, que iban a tratar de vengar la muerte de Bin Laden. Yo creo que aquí lo malo, lo criticable de Estados Unidos es que respondió a una acción terrorista de grupos individuales con un terrorismo de Estado, con un terrorismo, una gran potencia, la principal potencia militar del mundo, por una parte, ¿no? Pero por la otra también, el caso de Bin Laden se repite con frecuencia lo que son las propias criaturas de Estados Unidos. Bin Laden fue una hechura de Estados Unidos, como lo fue también Saddam Hussein y como lo fue Manuel, Juan Manuel, el de Panamá. No recuerdo como apellida que después también se les volteó, tuvieron que ir a preso, invadieron Panamá para detenerlo, había sido su agente de la CIA, ¿no? Entonces también Estados Unidos muchas veces hace cosas que después se les revierten. Sí, ha cometido muchísimos errores que evidentemente se tienen que señalar porque la gente finalmente no tiene la culpa, pero bueno, sus gobiernos muchas veces pues sí han cometido errores y después, más cuando posterior a esta guerra salieron videos, salieron evidencias de los abusos que cometieron, ¿no? Tan terribles. Entonces pues habrá que ver qué pasa. Sí, también hoy es el Día de la Cruz y la UNESCO decidió este día... 3 de mayo. 3 de mayo coincide con el Día de la Libertad de Prensa, es decir, de los periodistas. Una libertad que todos estamos obligados a ejercer con responsabilidad, pero también sin concesiones. Así es, una libertad que bueno, cada uno tenemos, que me parece que aquí en el Estado de México, bueno y en el país en general, pues la experiencia es positiva, los límites nosotros lo hemos dicho, los medios son quienes solitos están limitando y bueno, fuera de la delincuencia organizada, me parece que con las autoridades ha habido muchos avances. Sí, yo creo que no se puede culpar al gobierno de que esté reprimiendo directamente la libertad de expresión y menos con brutalidad y esas cosas, pero sí la verdad que también está acotada mucho la libertad de expresión por la delincuencia organizada, el crimen organizado, que tiene atemorizada a la prensa. Así es, y bueno, el 3 de mayo también es un día pues crucial y muy recordado y pues que cada año se celebra, ¿no? Sí, yo creo que también una felicitación a los que trabajan, a los que construyen, porque son pues todas las ciudades, eso es obra de ellos y sin embargo a veces ganan muy poco y está muy mal. A veces hay muchos abusos en su contra, hay gente que no les paga, que contrata y no les paga y bueno, sigue haciendo construcciones y lamentablemente también pues mucha desatención, les faltaría pues sí quizá un mayor apoyo porque como son casi casi contratos particulares, difícilmente las autoridades ahí pueden intervenir. Y además tampoco tienen prestaciones sociales, ¿no? Evidentemente sí, la verdad es que es algo que se requiere, es algo que bueno, todos los que tenemos gracias a Dios una casa, creo que es porque algunas manos han trabajado en ellas, y sin embargo pues es poco retribuido y poco reconocido. Toda la infraestructura de servicio, la infraestructura urbana y todo en general sobra de estos trabajadores de la construcción y de aquí una felicitación. Así es, muchas felicidades. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado, nosotros como siempre queremos agradecer que ha estado con nosotros, Mancario, buenas tardes. Buenas tardes, Anita, buenas tardes. Buenas tardes y nos vemos en el siguiente. Buenas tardes, Anita, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Anita, buenas tardes.